Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa En tu cara veo cosas, ya no dejo de mirar Tu sonrisa dulce y tierna, no dejo de imaginar No dejes de sonreír, no lo miro por favor Esa sonrisa hermosa, es la que quiero yo Esa sonrisa hermosa, es la que quiero yo Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Sonríe mi bonita, no te me pongas triste, alegra tú mi vida Empieza a sonreírte, en mi mente imagino, me estás a mirar Mientras más sonríes, más te digo te amo Mientras más sonríes, más te digo te amo Algo en tu cara me fascina, me da vida Algo en tu cara me fascina, me da vida Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me fascina Serás tu sonrisa, serás tu sonrisa Mientras más sonríe, más te digo te amo Remaleo suavecito y te no sé, no, no, te no sé Esa sonrisa, esa sonrisa es la que a mí me hechiza Cuando tú sonríes, la piel se me hechiza Tu sonrisa, no te me pongas seria, que me desanimas Te ves como un ángel, con tu linda sonrisa Tu sonrisa es tu sonrisa Mi sonrisa es tu sonrisa Sonríe, 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 te quiero ver Sonríe, 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 te ves muy bien Pequeña, sonríe, 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 te ves muy bien Sonríe, 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 te ves muy bien ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!